Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más valía no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Música 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 Yo todo lo que tengo Yo todo lo que tengo lo doy por las tamas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencora Y luego sin rencores de coquete a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música 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 Yo todo lo que tengo lo doy por las tamas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coquete a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Música Dos cartas y una flor solo quema de mi amor Música La primera carta es la que ella me mandó Música La segunda carta yo le mandé contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes Música 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 Es que es una rosa roja Que quedó Música Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Música Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan un arroz de palo Que me sepulcen allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nar La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me llama Se perdió en la nar La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se atropora A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Siempre se hizo llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Siempre se hizo llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Me corragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las barrandas Música Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Donde andaras? Música Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrandas Música 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 Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo De mi querer Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Música Siguiendo mi camino Bonito es la pehualas Abierta la amistad Música Música Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerrado cerca de la ciudad Música Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Música Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca es visto En cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música Cruzando el río balsa En barcos de madera Mi suspiro se va Música Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Aguetamo Michoacán Música Música Ahí cerquita tienes Tu lindo guayameo Lugar de soñación Música Juntito de la sierra La providencia La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y allá hasta Juchitlá Música Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres Los ríos sin amor Música Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho Corazón Música 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Música Las estrellas me iluminan al revés Música Ella pienso que si volviera a nacer Música Que le daba una traición Y un gran sentir Música Por eso quisiera Ayogarme en un licor Música Para olvidar la traición de una mujer Música Y mientras iba no dejar de beber Música Hasta que encuentre Jailadita en el amor Música Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy ganando por el mundo Música Ay que dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música 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 Si he venido a este mundo es a sufrir Música 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 Voy a escribir en mi diario Música 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 Si tu triunfo es por ti, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te amareces si no quieres sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por ver en tu libro de recuerdo Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tu serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día te extrañaras mi cariño Solo por mi en tu libro de recuerdo Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en Paso Moreno Brindo respetos a igual Una de nuestra bandera Una vez pase por Tazco Vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de cuella Ya me paseé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Cuacuilco Tuxpan y Mañanalán Santa Teresa y Río Basas Yo no los voy a olvidar De este lolo a pa' mi Arcelia Yo guardo granos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Aena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació En ciudad alta mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Cariñito donde te hallas Con quien te andarás paseando Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Te dieron razón y que andabas En las tierras michoacanas En la piedad viajabas Al rumbo del lago agana Te dieron cuando pasabas Por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en donde están Porque me la están pegando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscar A cantar y pedernar Pascua, Arroyo y Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cittacuarua, Agüetamo Y a Pam, Zincana, Morelia Ya me sueño acariciando A esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están pegando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Un arroz de paro Que me sepulcre Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me llama La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero No tengo jamás un consejo No tengo jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me llaman La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besar tu labio rojo Yo quisiera Que todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besar tu labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lástima El corazón Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? Y el tiempo que no perdona Ha derrotado Tu vanidad Te fuiste una mañanita Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca Un día les toca la de perder Tus labios que me gustaron Para besarlos Cuando yo a ti Yo a ti te hablé Y no me importó Bastante De mi cariño Te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder A los gallos de capote Nos gusta caleale al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Al ver que De sus pirotes Se oye cuando nos juntamos Yo si le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita de mosca Que hasta se ve cristalina corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina El llavero que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Como ando bien hipernado De lo que ustedes ya saben Se pone coco en mi carro Cuando le meto la llave Lo mismo es pa' cuchare Gracias por ver el video. Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte. Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte. Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición. Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón. Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición. Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón. Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Si es que te marchas o me quieres ver llorar. Pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba. Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien. Que no te creas de alguien que venga a querer. Más en tu casa, por ser la más creída. Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Desde ti yo ya tenía otro querer. Y te dije que te quieres porque siempre te decía. Más en tu casa, por ser la más creída. Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Yo soy sincero al hacértelo saber. Y estoy agradecido por tu noche y te planteé. Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy Otoño Gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza, día de vera. En cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, en nada te convengo. Mi mundo de la vida. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Y bien en el amor lo traigo diabolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo a ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores de coca, chale, que en ti les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de avicción, amigo de la farra. Mi nave sin timón, navega sin amarras. El andro de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarra. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo a ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores de coca, chale, que en ti les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo. Dos cartas y una flor. Solo quema de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé en contestación. Pero ya no la encontré. La primera carta es la que ella me mandó. La primera carta es la que ella me mandó. La primera carta es la que ella me mandó. La primera carta es la que ella me mandó. La primera carta es la que ella me mandó. La primera carta es la que ella me mandó. De mi amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que en lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcren allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hay tanto veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Qué rechulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonito es la pehuala Abierta la amistad Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es del oro Qué lindo es el cerrito De piedra blanca Es visto en cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Sus noches soñadoras Guitarras bromadoras En cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes Tu lindo Guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa De ya hasta Juchitlá San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y el amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Cantando este corrido De México yo vuelvo Al pueblo de mi querer Qué rechulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonito es la pehuala Está abierta la amistad Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río Balsa se alzó Para volar Adiós plazo de arena Después vendría tu feria De música y placer El placer es del oro Qué lindo es el cerrito De piedra blanca Has visto En cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Sus noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra con gente De mucho corazón Cruzando el río Balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes Tu lindo Guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa De ya hasta Juchitlá San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y el amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo Es por ti Yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes Música O te amareces Si no quieres Sentimiento Música Pero no Regreses Sostengamos Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Mejorrajarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Música Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andaras? Música Música Ya no juegues Con mi honra Barrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrandas Música Música Se acabó Nuestro tiempo De querernos Música Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Música Si tu triunfo Es tardí Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te amareces Si no tienes Sentimiento Música Pero no Regreses Nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo por En tu libro De recuerdo Música Música Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses Nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Música En mi vida Yo nunca he sido feliz Las estrellas Me iluminan Al revés Ella pienso Que si volviera a nacer Me daba una tradición Y un gran sufrir Por eso quisiera Ayogarme en el licor Para olvidar La traición De una mujer Y mientras iba No dejaré de beber Hasta que encuentre Jailadita en el amor Música Voy a escribir En mi diario Que voy ganando Por el mundo Ay que dolor Tan profundo Vivir triste En solitario Es que nadie me quiere Solo es lo que me está miento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se moriré Música Si he venido a este mundo Es a sufrir No puedo encontrar Nadie En la mujer Y si me besan Y me entrego En su querer Se me alejan Para hacerme Un infeliz Sigo tomando Por cáteragos Para los machos Por tus amores Me puede causar La muerte Y si el mar Se convirtiera En acarriente En el me ahogaba Para morirme Por rato Música Voy a escribir En mi diario Que voy vagando Por el mundo Ay que dolor Tan profundo Vivir triste Y solitario Es que nadie me quiere Solo es lo que me está miento Ay por tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Música 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 Voy a escribir En mi diario Que voy vagando Por el mundo Música Ay que dolor Tan profundo Música Vivir triste Y solitario Música Sé que nadie me quiere Solo es lo que me está miento Ay por tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.